¡Hola gente! ¿Cómo están? Acá vamos a empezar a mostrarles el primer producto del canal, esta es una casa abandona que estuvo por cuánto tiempo? 5 años abandona, mínimo 5 años, y bueno ahora va a empezar la reconstrucción de la casa, esta casa estuvo así mucho tiempo y se fue deteriorando mucho y bueno quedó como una casa muy vieja del estilo que se hacía antes, con muchos pasillos, torres, con muy chicos, entonces la idea es hacer algo mucho más moderno y mucho más amplio. Bueno Teo, entonces ¿qué vamos a empezar a hacer la casa? Este quilombo. ¿Qué no vamos a empezar a hacer la casa aquí? No le falta todavía la casa. Bueno, pero ¿cuál es la idea de la casa? ¿Cuáles son los planes más o menos? ¿Primera instancia? Sí. ¿Primera casa? Sí. ¿Primera casa de soltero? Básicamente. Básicamente. Y la idea es compartirla, compartir todo el proceso con todos. La primera etapa. Después le vamos a hacer las puertas de ventanas. Acá. Y todo esto se da nivelado. Va a quedar todo. Sí, en este caso acá tenía un desnivel todo, hay que cerrarlo, ponerlo todo derechito. Se hacían los living viejos. O sea, como se ve, vamos a retener con los descombros que fueron sobrando. Y bueno, todo esto va a quedar como un sector que va a ser living. La idea es que esté bien iluminado. Y que... Bueno, ahora se ve más oscuro porque... Está todo cerrado. Está todo sucio y desordenado. Sí. Acá lo vamos a hacer. Está bien. Puedo poner la escalera. La escalera, que todavía no pongo un sur. Puedo hacer persona de arriba. Que bueno, si lo puedes ver, ahí está. Solamente asentado con las maderas. Que cubren un poco y que hacen que a vía se puede usar. Mediamente. Acá va a ser muy fácil. Bien. Sé que no se puede ver bien ahora. Pero va a ser increíble con cemento alisado. Sí, la idea es hacerla. Ya vamos a poner un par de fotos. O capaz, porque van a tener que esperar que esté lista. Pero bueno, vamos a poner esa bacha. Un estilo medio industrial. Con... Con... Todo va cemento alisado. Con todo lo que sería la mesada cemento alisado. Nada de mármol y materiales... Digamos, comunes. Sino que vamos a hacer algo un poco más jugado. Un poco más que se pueda hacer en casa. Y que bueno, que se ve bien. Y bueno, para este baño que digamos no hay mucho que rescatar en sí. Sí. Es un baño chico y normal. Bueno, a ver qué es donde el baño. Como pueden ver, hay un jabón. Es que es un desastre. Así que... Ya casi está, ¿no? Casi no pinta ni mostrarlo. Bueno, esto es desastroso. Pero... Porque está lleno de mugre tampoco, crean. Igual... Va a quedar bien. Va a quedar bien. Hay que hacer un par de modificaciones. Se tapa una ventana ahí. Se va a correr la bacha que estaba en su momento inicial ahí. Y se va a correr para este lado. Haciéndola mucho más chica y también a estilo industrial con una... Una barra... Que se playe. Cierto. Como va a ser como de estilo de desayunador. Claro. Va a ser una barra acá, una mesa. Y va a estar... Otra con la pared que va a ser playa. Bien. Bien, 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 bien. Es una de las ideas. Vamos a ver si... Vamos a ver que se puede ir haciendo también. Sí. ¿Este qué sería? Este va a ser un sector, un tipo de comedor. Por eso la idea es tener ese desayunador ahí para que integre toda la cocina. Y acá sea el comedor. De lo mejor que se pueda hacer. Porque tuvimos un par de temas estructurales con la casa. Es una construcción muy vieja y medio... No sé. Como que un tipo de constructivo... Sí. Muy viejo. Han hecho cosas raras. Así que bueno. Se intentó hacer todo abierto. Por eso van a ver cosas rotas. Se intentó hacer el concepto abierto y abrir toda la planta baja. Pero... Se complicó. O sea, literalmente abrimos todo esto y ahora lo volvimos. O sea... Sí. Así que fue bastante... Bastantes ida y vuelta. Como que se cambió de tránsito tres veces ya. Así que este tiene que salir. Este tiene que salir. Y si no, lo bueno. Lo haremos mejor. No queda otro. Y bueno. Esto... Va a ser como un estudio que... Inicialmente va a ser un cuarto porque... Justamente con estos cambios que hubo en la casa. Bueno. Esto va a ser el estudio y esto es lo que vamos a usar para hacer. Ah, estas son las baches del baño. Sí. El bañito. Uy, téngale fe. Téngale fe. Sé que no se ve. Hay mucha gente que le cuesta ver. Pero bueno. Van a tener que ver para creer. Claro. Tienen que empezar los baños. Sí. Acá lo tenemos. Vamos a tener mucha luz. Eso estoy seguro. Sí. Mucha luz. Y bueno. Después. El patio. El famoso patio. Está la pileta que llena de dengue. Pero bueno chicos. Esto está abandonado. O sea demasiado. Sí. Ya se viene. Ya se viene. Va a quedar mucho mejor. Y bueno. Hay que hacer una limpieza general de todo esto. El quincho. Estamos empezando de poco a levantar el mueble. Y ya vamos a crear un tremendo patio. Pero ahí va a ser el verano. El verano. Y bueno. Y no sufrí tanto el calor. Ahora está también. Vamos a hacer el quincho alta en la punta o no. Esa es más o menos la idea. El quincho creo que lo vamos a hacer ahí. Bien. Ah. Tenemos segunda planta. Vamos a mostrarles la segunda planta que está tremenda. Vamos. Vamos. Igual es. Bueno. Está un poco desordenada. No me juzguen. Sí. No es fácil quedarse acá y tener una cocina eléctrica. Bueno. Esta es la segunda planta. Está bastante acomodado para lo que es. Es como un pequeño departamento. Bueno. Básicamente. Todo eso que viene acá atrás. Son los muebles que da para incorporar en la casa. Y son materiales de trabajo que tenemos que guardar a algún lado. Y bueno. Cayo todo acá. No. Pero. Tienes tu mesita ahí para comer todavía. Todavía. Zafa. 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 Sí. A esta columna. Sí. Dividir. Porque acá. Están las maderas que son de la. Acá va a subir la escalera. Esa es la subida del escalera que está ha hecho. El agujero en la rosa. Y bueno. Vamos a intentar incorporar la escalera por la que recién subimos por acá. y bueno, haremos acá un balconcito esa es más o menos la idea, no? si, vamos a ver si ha sido el balcon en la primera etapa y lo que si se va a tratar de hacer es crear una división acá para tener dos cuartos en la planta como verán Madre Teo tiene un gusto angelical no, Teo es artista, tiene muy buen gusto la verdad es que ya vamos a poder mostrar algún día a otras casas que ha remodelado y ha hecho y tiene muy buen gusto para reutilizar cosas y encontrar el lugar el lugar oportuno a cada cosa que va encontrando así que, nada, va a quedar bien va a quedar muy bien, ¿te va a quedar bien? totalmente, vamos bueno, ahora le vamos a explicar más o menos cuál es el plan de acción con el tema de las mamparas y bueno le voy a explicar más o menos cómo uso yo cuáles son mis estrategias para poder medir y cometer la menor cantidad de errores posible parece una boluda, pero hay veces y hay muchas que después termina viniendo medir diez veces y no, es mejor hacerlo bien una sola vez primero que nada vamos a empezar midiendo una dimensión vamos a medir el ancho y bueno, para eso vamos a usar tres lugares vamos a medir en tres lugares para sacar la medida que más nos sirva a nosotros vamos a empezar por arriba 1.005 milímetros a mí me gusta usar milímetros porque bueno hay veces que se presta confusión o es mucho más preciso cuando la empiezan a usar y se empiezan a dar cuenta van a ver que no le arrancan casi nunca después vamos por el medio también tenemos acá tenemos un poco menos tenemos mil y acá abajo tenemos 995 entonces vamos a usar la medida que es más chica para que después si hay que si queda un poco abierto lo que sea se termina terminando se termina terminando se hace la terminación con los selladores así que de las tres medias vamos a usar una más chica toda la tarde lo había notado 995 me sacaron mil letras son horribles vamos a ir con la parte de la altura y esta parte de la altura va a depender mucho de lo que ustedes tengan van a tener que tener en cuenta el nivel de piso y hay veces que no sé depende de su obra lo que ustedes estén haciendo si tienen que hacer una remolación como esta que ya tiene nivel de piso tiene ese grambico anterior vamos a usar ese nivel como referencia pero si no deberían de tomar otra referencia o ver y definir donde que ustedes van a terminar su piso para que si en el caso de que abre la abertura no les peguen del piso así que bueno vamos a tomar este nivel de cerámico y vamos a ir a partir de cerámico acuérdense siempre de limpiar bien ahí abajo no? vamos a hacerlo mejor así en este caso tenemos vamos a a tomar debido a que no está muy derecho 2003 2030 vamos a medir el otro lado y de este lado tenemos menos 2015 así que vamos a usar 2015 para poder tener una referencia de esa de ella y así vamos a ir con toda la otra abertura y vamos a tomar toda la abertura que no hace falta aquella aquella igual vamos a tomar nos vemos ¡Suscríbete al canal!